La parte alta de la comunidad San José de Aloburo del Cantón Pimampiro parece el epicentro de un terremoto. En ese sector de Inbabura, un deslizamiento de tierra provocado por una falla geológica destruyó dos hectáreas donde habían casas y cultivos. Podemos decir que hay dos tipos de pérdidas. Primero las personas que se quedaron sin su vivienda y avanzan a 26 familias. Y después el otro grupo de las personas que no tenían su casa aquí, pero hacían su actividad económica. Las pérdidas para mí superan a un análisis ligero el medio millón de dólares. El agricultor Ángel Benítez fue uno de los afectados. Con impotencia y resignación nos mostró lo que quedó de sus tres invernaderos. Solamente en inversión en invernaderos he de haber tenido unos 30 mil. Más la producción y más el terreno. La familia Pupiales en cambio tuvo que desmantelar su casa nueva para rescatar algunos materiales que no se destruyeron con el deslizamiento. Para ver si es que con el mismo material se puede reconstruir en algún otro lugar. Los habitantes de San José de Aloburo todavía sienten temor. Dicen que aquí la tierra no deja de hundirse y el movimiento de los escombros es evidencia de ello. Por esa razón el COE Cantonal ordenó la evacuación de todas las viviendas construidas en un radio de 70 hectáreas a la redonda. De donde ocurrió el deslizamiento de tierra inicial. Diez de esas familias fueron llevadas a una escuela de la localidad convertida en casa de acogida. Lo propio es propio y ahorita estamos como se dice en una casa prestada que hay muchas veces incomodidad. Según el alcalde, el municipio de Pimampiro y el ministerio de vivienda ya trabajan en un plan de reubicación para los damnificados.